El Comité Técnico de Salud pasó al escenario C el 21 de diciembre pasado y con ello nuevamente los recintos culturales y teatros cerraron sus puertas por segunda ocasión, lo que nuevamente impactó de manera considerable en la economía de las familias que viven de la industria cultural. Ante el nuevo cierre, algunas compañías de teatro nuevamente optaron por el teatro virtual, pero aún así los ingresos no son suficientes. Es el caso de Forito Tres Pesos, compañía de teatro que además tuvo que apoyarse de generar ventas en su área de comida a fin de poder continuar operando. Ahí tenemos una pequeña como un área de snack, en donde estamos ahorita, como tenemos también la licencia de alimentos, estamos ahorita vendiendo alimento que era como parte de la cafetería, pero bueno, ahorita también se puede ir simplemente a comer, todo sanitizado y todo con las medidas que se tienen que tomar. Obviamente porque también aparte todo está reducido, o sea, normalmente me caben unas 30 personas, pues ahorita puedo meter únicamente 10 personas. El impacto en la industria musical también ha sido considerable. Tan solo entre marzo y junio de 2020, las pérdidas totales de este sector en México superaron los 500 millones de pesos, según la encuesta Música México Impacto COVID-19, de manera que los artistas nuevamente implementan toda clase de esfuerzos en línea o virtuales para continuar costeando las cuentas. Gabriela Bernal, cantautora radicada en Querétaro, es un ejemplo de ello, pues pese a que la pandemia, el cierre de los escenarios ha permitido trabajar con mayor intensidad en la creación y producción de nueva música. Aún no se pueden presentar en conciertos, lo que los lleva a buscar otras formas de elaborar. La verdad no me puedo quejar del todo, o sea, no hubo tantas tocadas como otros años, no hubo mucho dinero en efectivo, pero sin embargo hubo mucho tiempo para poder seguir creando. Sin embargo, pese a no ser considerada una actividad esencial, la cultura sí subsana y ayuda con la salud emocional de quienes vivimos el confinamiento, sobre todo hablando de los más pequeños. Teresa Hernández es profesora de educación básica y ha trabajado desde hace años la formación cultural como parte del desarrollo de los niños y lo sigue haciendo ahora en el confinamiento, lo que permite ver gratos resultados en los pequeños que por medio de una pintura se expresan, se desahogan y se ayudan con la salud emocional. Sí, exacto. El arte en este caso a los niños ayuda a que su seguridad aumente, a que sean más conscientes de ellos mismos, a estar en calma, tener una fuerza interna y sobre todo a que aquello que es invisible para ellos se vuelva visible a través de una obra pictórica. Según cifras del Centro de Cultura Digital Mapa Transmedia México, Secretaría de Cultura en 2019, el sector creativo genera 17.508 empleos, lo que se traduce en el 4.3% de los empleos de la ciudad que provienen de las industrias creativas, así como una contribución del 3.5% del PIB municipal. Jaja Teatro es una compañía queretana que, como varias, se encuentran en riesgo de desaparecer si no tienen la oportunidad de abrir sus negocios. Así lo refiere Gerardo Pacheco, director de la compañía. Sí, la verdad que sí. Todavía ahorita estamos en riesgo. Para serte muy sincero, yo ahorita tengo ahorros para cubrir hasta el mes de marzo. Ya después de esas fechas, sí, pues no habría forma de cubrir ya los gastos del teatro. Tuvimos que cerrar la dulcería. Eso fue una parte, pues un poco pesada para nosotros porque era parte de lo que era el teatro, pero pues ahorita, pues al no poder vender alimentos dentro del teatro, pues obviamente pues no tenía sentido. Y sí, pues sí estamos viendo ese peligro. El escenario es complicado, sobre todo para quienes se dedican al 100% a la presentación de espectáculos. Para otros, los apoyos estatales y federales subsanaron el tema económico por un tiempo. Y para algunos más definitivamente, sin un empleo fijo, subsistir no hubiera sido posible. Así lo expresa Alejandra Segovia, de la compañía Galazia Teatro. Tengo un trabajo fijo, un trabajo estable, entonces soy bastante afortunada porque si solo me dedicara al teatro creo que ya estaría, no sé, en unas condiciones terribles. Sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando en el teatro, sigo con mi equipo, casi en videollamadas, nos vemos a veces, pero está siendo muy complicado, Mariana, muy, muy complicado. En Querétaro se tiene un registro de 162 espacios públicos para la práctica y difusión de las actividades creativas y 170 espacios de carácter privado que ofrecen un catálogo de actividades creativas más amplio. De hecho, Querétaro fue nombrada Ciudad Creativa del Diseño Unesco en una estrategia multisectorial de largo alcance alineada a la visión Querétaro 2039 que contemplaba el uso de los activos creativos y culturales de la ciudad como elementos claves del desarrollo. Dicho proyecto está publicado en el documento Querétaro Ciudad del Diseño, Aplicación para la Unesco de 2019, donde se aborda el importante papel de las industrias creativas para el desarrollo. Panorama que se ha visto pausado por la pandemia por COVID-19 y que ahora, para los profesionales del giro, el futuro es incierto. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.